Este es el programa número uno de la web humorística, El Chavo. Ah, madre me está, vamos a ver. Ah, su madre, ya me estoy hartando de todo. Se muere, se muere. Su madre, caro. Mira, mira. Puta, qué tal baiteada te he metido. Qué tal baiteadita papi del fantasmita te he metido, hermano. No, 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 no. Gente, hoy ya voy a demostrar mi verdadero nivel. Qué exitos mi querido labios de Panoche. Help me, help me, help me, tepe top, tepe top, please. Top in English.com. Jijijiji. Mierda, ayude, mierda. Tipe, tepe, 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 please. Tepe, tú, tepe. Supie guichen. Tipe, tepe, tu, tepe. Je甚麼 randala. Estoy feliz, chisme, tu cae me. No hay un pozo. Uy, tu tipe. Toca a ti, entonces. No hay tuletas estaľa auuuu. Sí, tu bailarán. He explicadoücko un estternitario. No, no hayalingo, rodaje, perfecto. Yeah, yeah! Puta, que sudado frío, mano! Eh, you speak Spanish or English? Please, please, please. Communication, communication... Oye, oye re concha de tu mare! Dejate de huevadas, gran pu... Tranquilo. No, no, tranquilo. Que caral, que sopla nunca. Un saludo a tu perro, un saludo a tu perro. ¿Quién chucha es Buti? Yo soy Buti, soy un trans, soy trans. Soy trans, amigo. Amigo! Jejejejeje! Me gusta la pingaza. Que rico! Jejejeje, que mierda! El chiquito... Del Dota 2, que rico! Puta, que no seas pendejo, huevon! Causa, como me va a suceder esto, hermanito? No, no! Ah, no! Puta, da vio para atrás, huevo! Qué suerte, huevo! Qué suerte, huevo! Qué suerte, yo sé! Es que ya no hacía nada, ya no, me he metido del tata para siempre gente No, hace dos meses no me pagan, estoy comiendo ahorita pan con tierra Si vieran mi jato, como no están mis papás, se han ido a ver ¿Qué es esa mierda, huevón? ¿Cómo me ha quemado, huevón? ¿Hola, hola, hola, bro? Mi nombre es Chiqui ¡Calla concha a tu madre, chasacas Pugioff! Uh, I don't know to speak Spanish, bro, sorry ¿Tienes ETHERIA? ¿Tienes ETHERIA, mierda? Los dos babosos tienen ETHERIA mierda y no se ponen, huevón Primera mierda ¡Espera, huevón! ¡ETHERIA mierda! ¡Tienes ETHERIA!!!! ¡P agarría pearte! ¡Coder de mierda! ¡Madre poasasado, bro! ¡No! ¡No debería valer con esos fedex! ¡No queda nada! Gracias por ver el video.